Hola amigos, mi nombre es Enrique Flores, soy director de la empresa Arquería Tradicional y este es su canal de videos de arquería. El día de hoy, como lo prometimos, vamos a hacer un entorchado de cuerda. Como ya dijimos muchas veces antes, el entorchado sirve para proteger el filamento de tu cuerda. Lo que usamos aquí regularmente es filamento de dacrón o de nylon para hacer las cuerdas como este que ven aquí. Esto que están viendo aquí no es cordón, son filamentos, o sea, no está enredado, digamos. Los filamentos, si tú pones tu flecha aquí continuamente se empiezan a reventar y terminan por romper tu cuerda, hacer que se reviente. Lo que hacemos entonces es la entorchamos. Entorcharla quiere decir enredarle hilo para que tú puedas proteger tu cuerda de que se esté lastimando. Si en algún momento tu entorchado ya está gastado, le quitas ese hilo, le metes otro y sigue usando una cuerda. Es la ventaja que tendrá entorchado. Bien, tenemos aquí un hermoso Tomb Raider, el arco de Lara Croft de la película Tomb Raider, de 60 libras y le vamos a hacer un entorchado. Bien, primero lo que vas a hacer es medir tu entorchado de esta forma. Tu centro del arco queda aquí y ahí va a ir tu puño. Más o menos 5 centímetros arriba de tu centro de tu arco va a ser el centro de la flecha. Esto es de 5 centímetros arriba del centro del arco. Ahí vas a poner tu punto medio del entorchado. Del punto medio hacia acá y hacia acá se recomiendan 5 centímetros. O sea, el entorchado debe tener 10 centímetros mínimo. ¿Por qué? Por protección nada más. Pero lo puedes hacer de 3 o 5 centímetros si quieres o nada más poner el entorchado aquí donde va tu knocking point o tu punto donde vas a poner tu flecha. Esa sea tu elección. En este caso vamos a ocupar el entorchado que hicimos la otra vez. ¿Se acuerdan? Que lo hicimos en menos de 5 minutos. Este mismo vamos a ocuparlo. Como dijimos antes es hilo de nylon del 5. Aquí en México le decimos del 5. En otros países no sé cómo los cataloguen, pero es un hilo delgadito. Lo que vamos a hacer primero es abrir los filamentos para meter nuestro hilo en medio y que se agarre. Estoy calculando mis 5 centímetros fuera del centro de flecha. Para acá y 5 centímetros para acá. Entonces aquí voy a poner el hilo en medio de los filamentos y ahí lo voy a empujar hacia el centro. Después de hacer eso, empiezo a enredar de esta forma encima de la punta de hilo que tenemos de este lado. ¿Para qué? Para que se apriete y no se nos salga nunca. Empezamos de esta forma y sosteniendo la punta de aquí empezamos a enredar suavemente con nuestro entorchador que hicimos en un par de minutos la vez pasada y según tú vayas sintiendo que se aprieta vas aflojando tu tornillo, tu tuerca de este lado para que te dé la vuelta con la presión que tú necesites en medio. Quieres mucha presión le aprietas más el tornillo, la tuerca, quieres menos presión se la aflojas. Así vamos entorchando poco a poco nuestra cuerda dándole vueltecitas y como te puedes dar cuenta empieza a quedar apretadísimo que es exactamente lo que necesitamos. Lo que hace el entorchador es darle la presión adecuada para que quede muy ajustado el hilo y quedando ajustado el hilo se te va a proteger mucho más tu cuerda. En este caso le voy a dar poco espacio para que no se nos vaya tan largo el video es un poquitillo atarrado darle todas las vueltas aquí pero más o menos para que calcules está bien si lo entorchas entre 5 y 10 centímetros siempre y cuando tu centro de flecha quede en medio del entorchado. ¿Para qué? Para que se proteja lo más posible desde el punto del knocking point de la flecha hacia los lados. Como pueden ver suavecito le vamos dando vueltas y se va apretando muy bien porque tenemos tensado el hilo a través de la tuerca aquí. Pueden ver ahí ya tenemos un buen pedacito y con paciencia le vas dando vueltas y vueltas. Obviamente hay un método más rápido pero lo vamos a ver más adelante. Le damos vueltas y va quedando muy tenso y muy fuerte. Una vez que llegas a donde tú quieres tu entorchado del tamaño que tú lo creas conveniente entonces haces tu nudo de cierre. ¿Cómo es el nudo de cierre? Es un nudo mágico que aquí todo el mundo nos pregunta cómo lo hacemos y que regularmente casi nadie lo entiende pero hoy lo vamos a ver. Bien. Vamos ahora a estirar de esta forma manteniendo la presión aquí para que no se nos afloje y cortamos un pedazo. Aquí procedemos a hacer nuestro nudo de cierre. Fíjense bien. Vamos a tomar el hilo de aquí para que no se nos afloje y poniendo un dedo aquí encima vamos a pasarlo por encima y lo pasamos por debajo de la cuerda de esta forma en la misma dirección que estabas entorchando. y de aquí lo metemos por dentro una dos mantenemos siempre la presión tres cuatro cinco seis lo ideal es entre seis y diez vueltas aquí le voy a dar seis nada más y de aquí lo metemos de nuevo pero ahora hacia acá sin soltar la presión lo metemos hacia acá y con este hilo que tengo aquí vamos a empezar a dar vuelta de esta forma para presionar la punta que metimos de este lado y mientras se enreda aquí se va desenredando de acá hasta que se desenreda completamente de este lado y nos queda un loop o una vueltecita de esta forma cuando ya tienes esa vueltecita ya está listo el hilo para jalarlo lo jalamos bien de esta forma y queda perfectamente bien encerrado ya nada más cortamos aquí y le vamos a meter un poco de fuego para que se nos queme perfecto el hilo y no se nos vaya a zafar nunca de esta forma esta es la forma en que va a quedar tu entorchado y ya entorchado tus flechas van a entrar perfectamente bien y se van a atorar como puedes ver aquí se atora la flecha porque el entorchado está muy bien apretado bien ahora crees que no te no te va a salir el nudo o no lo entendiste bien te lo voy a mostrar de otra forma como sabíamos que iba a ser un poco difícil que lo entendieras hicimos esto para que pudieras checar perfectamente bien de que se trata ese nudo mágico que todo el mundo quiera aprender y que casi nadie puede hacer y que es realmente muy sencillo aquí tenemos un entorchadorcito que nos hicimos un poco más grande bien exactamente lo mismo vamos a poner nuestro entorchador en medio de los hilos tal como hicimos lo hicimos con el otro espero que aquí se alcance a ver y de aquí le empezamos a dar vueltecitas tal como lo hicimos hace ratito así nos vamos pegaditos todo el entorchado que tú quieras aquí ya depende de tu gusto y de tu paciencia y tu tiempo que tanto le vayas a entorchar a tu arco como pueden ver ahí se va apretando perfectamente bien bueno supongamos que ya entorchamos 10 centímetros o lo que queramos y vamos a terminar con el nudo mágico del que hablábamos vamos a darle un pedazo de hilo para poderlo amarrar otra vez aquí vamos a presionar esta parte para que no se nos aguade lo que ya entorchamos y con este dedo agarramos el hilo así y lo entorchamos lo damos la vuelta en la misma dirección que estábamos entorchando y aquí empezamos a enredar metiéndolo por dentro de este lado uno dos tres cuatro hasta diez si quieres de aquí lo metemos de nuevo pero lo pasamos de este lado sin perder la presión y empezamos a enredar por aquí de esta forma mientras se enredamos aquí se desenreda acá como pueden ver muy fácil y despacio pero sin perder la presión para que no se te aguade hasta que queda el loop la vueltecita ya nada más lo jalamos por acá y queda perfectamente bien encerrado y aquí cortamos y quemamos así de fácil es tu entorchador y tu entorchado el entorchador si quieres lo puedes comprar por internet imagino que en Amazon o en una parte de las los están vendiendo lo puedes conseguir sin ningún problema a veces tarda un poco en llegar y a veces no son de la calidad que requieres pero si no tienes posibilidades o no lo quieres hacer hazte lo tú en tu casa tal y como lo acabamos de hacer aquí si tienen más preguntas póngalas aquí abajo o de preferencia mándenlas al correo arquitecta adicional arroba hotmail o bien en el facebook por inbox nos vemos la próxima chau 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 ¡Gracias!